Ok chat, hola, ¿cómo están? Quiero que reciban a la familia, a por así decir, la mascota del canal Estaba pensando en nombres, como Kendy, ven que tiene un nombre Coxie, no, como el Coxies, pendejo Póngale, Juan A ver, aquí estaba pensando en Kev, es sencillito, cortito, no sé si les guste Me gusta más Juan, puta madre, sí, Juan El primero overlay que tenemos, ay, es que está muy cute, güey Está muy humo, onichan Ok, ahí voy, ahí voy, hola Está sencillo, pero bonito, yo le dije, sabes que quiero algo sencillo, no pasa nada Yo estoy feliz con las cositas sencillas Está sencillito, aunque haya haters como Rode Mucho blanco, ah Va a haber haters siempre, gente Está culero, me encanta, hijos de su madre Gente, respeto, respeto, eh, respeto por favor Esto me costó dinero, eh, esto me costó dinero, chat Güey, no me pongo a chambear, y cuando me pongo a chambear No, que no, parece pinche dispositiva de powerpoint Qué asco la verga A ver, qué hice Mira, una opinión constructiva Está chingón, pero creo que podría ser mejor Está bien, gracias, gracias Bueno, gente, otra cosa El avatar es sencillo No esperen un avatar 4K, 1080 80, que se le mueve hasta el pelo, güey Es chibi Ya no quiero Ay, gente Güey, es que todos ponen emotes Y nomás los que leo, güey Son puros comentarios para tocarme los huevos, eh Para tocarme los pinches huevos, eh Te lo juro, nadie habla, güey Y los que no hablan se ríen de los vatos que me hacen bullying Ahí están las patitas Es un avatar chibi, ok Es un avatar chibi Ahí está, mira Ahí están las patitas, ok Es literalmente un zorrito Es un gato No es un gato, güey No es un gato, ok No es un gato Nomás le viste las perras patas ¿Cómo puedes decir que es un pinche gato, güey? Es un zorro Guatón Nunca en mi vida me habían hecho tanto pinche bullying, gente No, güey, un furro ¡Pues sí! ¡Es un pinche furro! Llevo media hora diciéndolo que es furro Dios mío, ¿qué esperaban, güey? Que no tuviera pelo Que fuera un gato de esos sin pelo Ok Voy bajando, voy bajando Los artistas, tanto que le echaron ganas y todo para hacerlo Y ustedes así Ay, me da mucha felicidad Me da nervios, gente ¡Es un conejo! ¡¿Cómo vergas va a ser un conejo?! Hola Ok Ay, sí es muy furro, güey Pero me gusta que detecta cuando me enojo Oh, qué bonito está Juan el gato, guatón ¡Ay! Que no es un gato, güey Pues este es el avatar Va, tiene expresiones, ok Antes de mostrar lo que... La ropa que tiene o así Voy a mostrar las expresiones ¿Eh? ¿Puedes decir miau? ¡Ay, Dios mío, bitch! Es un zorro esponjoso No es un gato No importa que les diga, ¿verdad? Bueno Ahí está Es Juan en la Gual Juan Pozole Miren Yo normalmente Ahorita tengo los ojos bien abiertos Porque mi vista es cansada Voy a relajar los ojos Si relajo los ojos Estoy así, gente Parezco chino Entonces tengo que abrir los ojos ¿Vale? Tengo que abrir los ojos Pss, pss, pss ¡Ey! ¿Por qué me están diciendo pss, pss, pss? Está drogado Está... No estoy drogado, ¿vale? Juan con miopía Vale ¿Quieren...? ¡No digan pss, pss, pendejos! Ah, lo pusieron triste, mamá huevos, ¿eh? La única manera de que me sienta feliz ahora es ¡Dóname pa' las whiskas! ¡Dóname pa' las pinches whiskas! Aquí está enojado, ¿vale? Tiene esta chibi el avatar Está cute, ¿ok? Literal, miren Tienes expresión triste Tienes expresión enojado Hola, tú enojado Tiene esta expresión Que es para guillar el ojo ¿Vale? Pero también puede ser como que Estoy malito, gente Estoy malito Entonces está divertida También tiene esta ¿Ok? Es como... Esta sí está Puta madre, ya la cagaste, ¿eh? Ya la cagaste, ¿eh? Ya la cagaste Está llorando Es como triste, pero llorando Tiene esta Me pongo... ¿Cómo sería esta? ¿Chai? No sé cómo sonrojado Blush ¡Ah! Bajé una orejita, güey También la otra Ok Yo sea... Yo puedo controlar Cómo las baja Y también las dos Dejen de hacerme Bueno, gente Vale Hay más cositas No se vayan ¡Ay! A la madre Estoy con un ojo tieso What the fuck Me está dando toque Ah, también saca la lengua No sé si puedo hacer Viscos o no No de manera... Gente, los que ponen O no Qué rollo con su vida, gente Ustedes se han tocado Viendo Zutopia, eh Chat, ¿quién quiere ser el primer Padpad? Lo configuré Y se supone que me pueden dar Padpads y esas cosas de VTubers Me lo dio Corticeps Me di el Padpad ¿Vale? Fue el primer Padpad También hay varias cositas Tiene un bigote chistoso Que creo que no lo puse bien Vamos a activar el bigote ¡Ah! ¡Se mueve bien curioso, güey! Acabo de poner otra, gente A ver Ok Es la nariz de payaso Me dura 10 segundos Más o menos Ah, me dieron Padpad Ok Y pusieron la nariz de payaso Y voy a agregar otro Un collar Este collar me lo hizo Symphony Ok Este es el collar ¿Vale? Ahí alguien me puso el collar El collar creo que dura 15 segundos Entonces Mientras estoy en el gameplay o algo Que me pueden ir poniendo cositas Uno de mis favoritos Y que me recuerda a Blanche Es el que acabo de poner ahora Lo acabo de poner A ver si lo cajé Ahí está What the fuck Casi me hackean la computadora Ahí está Son unos gogles de aviador Hay más cosas que puedo agregar Como estas, chat Pero esto sería un desmadre O sea, va a ser un desmadre Por un momento Pero creo que va a ser divertido Todos los emotes que ponga Me van a caer en la cabeza Pero no me van a golpear Nomás van cayendo ¿Ok? O sea que ¡A la bestia! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Vale? Entonces Apenas le esté aprendiendo A esta aplicación Yo siempre fui 3D Ahora el 2D es complicado No es más difícil Yo creo Pero Está bonito Está cute Poco a poco vamos a ir poniendo Más cositas Hay otra cosa Que les tengo que mostrar Y ahora Les tengo que mostrar La siguiente El siguiente overlay Que va a ser el overlay De juegos Yo la verdad No estoy acostumbrado A utilizar Este tipo de overlays Que utilizan los B2B Porque siento que se ve Muy chiquito Pero Pero bueno Se los muestro ¿Vale? Este es el ¿Cómo se llama? El overlay Está sencillo Bonito Pues los juegos Los pondríamos ahí ¿No? Por ejemplo Nomás por ejemplo Voy a poner el Isaac Que creo que ya lo tengo puesto Para que vean más o menos Cómo se verían las cosas Es nomás un ejemplo ¿Qué? ¿No? Entonces Ya jugando Pues sería así ¿No? O sea de chill Creo que nomás me falta matar A Satan una vez Pero no voy a jugar ahorita ¿Les gusta esto? ¿Sí les gusta Como se ve así? ¿O les gusta más En pantalla completa? Pregunta seria Maldito Muere Muere mamá huevo Vale ¿Ok? God God Perfecto ¿Les gusta completa? Pues mira Así se puede ver todo Sin que tape nada Una pantalla He visto otros Que ocupan una pantalla Muy pequeña Ay sí Hay unos que sí se mamán Y ponen una pantallita Súper pequeña Cof coflin Cof coflin Vamos a hacer el tweet De agradecimiento chat Ok Todos juntos Voy a intentar capturar El navegador Cuidado eh Se viene porno de Twitter Navegador Zorrito Voy a usar esto Ay me equivoqué Que pendejo Todos los VTubers Hacen esto mi gente Ni tan mal eh Que tal Que tal Cantar un cover Va Como todos los VTubers Lo hacen Ok Vamos a hacer un cover Vamos a cantar un cover Ok Antes de continuar Ok Que les parece Es una canción Complicada Pero creo que puede estar bonita Se viene el mejor cover VTuber El mejor cover De la comunidad VTuber Lo vamos a hacer Ahora mismo Les gustó Les gustó Ahí se ve doble el chat No sé por qué Ahí está Les gustó Les gustó la mascota del canal Que no se llama Juan No es un gato No es un gato Vale No es un gato